Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes en Nuevo Mujer, así es Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Señores, muy difícilmente habría que buscar la historia de la UFC para encontrar dos caracteres tan distintos peleando por un título del mundo. Y me refiero a Sean Strickland e Israel Adesanya. Generalmente los guerreros llegan aquí y uno puede decir, bueno, Khabib Nurmagomedov es este tipo de persona, tiene esta religión, nació aquí, y bueno, es diferente, muy diferente, por ejemplo, a Conoma Grego, que es este tipo de persona, tiene esta religión, estos gustos, es extrovertido, el otro no, son muy diferentes. Pero al final, es una diferencia distinta a la que traen Adesanya y Sean Strickland. Tomemos el caso de Israel Adesanya. Israel Adesanya es un muchacho que cuando era niño le hacían bullying y se escondía porque los otros niños lo estaban acosando. Israel Adesanya, que se va con sus padres de Nigeria, Nueva Zelanda, buscando una nueva vida, pero que va a la universidad a estudiar ingeniería, ve películas de kickboxing y de Muay Thai, se enamora de las artes marciales y empieza a practicar artes marciales. Pero es una persona renacentista, si se quiere, una persona que le gusta trabajar en comerciales, una persona que se pinta las uñas, se arregla las uñas de los pies, alguien que no tiene miedo de hablar de términos como depresión, alguien que ha llorado en público, que incluso escribió un libro porque dice que los hombres tienen que entender cómo manejar las emociones, es su forma de ser. Pero no confundir que Israel Adesanya, más allá de esas preferencias y gustos, es un fuera de serie. De otro lado tienes a alguien que, mientras Adesanya, en Lagos, en Nigeria, o en Oakland, en Nueva Zelanda, sufría el acoso de otros niños. Este era medio pandillero, este se crió en una familia donde su padre y sobre todo su abuelo era un supremacista blanco, alguien que militó incluso en círculos neonazis y que en su escuela fue echado en varias ocasiones por hechos de racismo, hay que decirlo así, por hechos de denigrar a otras culturas. Este es el background de Sean Streepcrank. Él propio se definió como white trash, como basura blanca, ese término que engloba a esas periferias de ciudades donde la gente vive en casas rodantes y en condiciones muy poco higiénicas y que siempre hay problemas de robo, de alcoholismo, de droga, etcétera, etcétera. Son dos formas de ver la vida tan diferentes. Uno exhibe un grado de sensibilidad alto. El otro exhibe un alto grado de ver la vida sin filtro y de decir lo que le da la gana. Y a veces lo que le da la gana es francamente doloroso. Dicho esto, dicho esto, hay que ver lo positivo en ambos casos. Por un lado, tenemos a un Israel Adesaña que supo dejar atrás muchos de estos problemas de bullying, meterse en artes marciales mixtas, hacerse de un hombre, crecer y convertirse en uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Un gran profesional del kickboxing y sin duda uno de los grandes campeones que tiene The Ultimate Fighting Championship. Y en el caso de Strickland, alguien que nunca ha negado esas raíces, pero no las ha negado en su existencia, sino que las ha condenado. Las ha condenado y ha dicho aprender, crecer de ellas y ser hoy una figura diferente. Es, si se quiere, también una historia de superación. Un producto inacabado, un producto que todavía está en evolución y que comete errores, sobre todo cuando dice cosas como que las mujeres deben estar condenadas a la cocina y no meterse en otras cosas. Es un mundo muy polarizante, es un mundo donde las cosas no se ven en matices, sino en blanco y negro. Y en estos matices vemos cómo se mueve un Israel Adesaña y cómo se mueve un Sean Strickland. Un Strickland que está diciendo que él viene a darle dignidad a la división y que también ha echado mano a todo esto de Adesaña, que si se pinta la uña de las manos, que se arregla la uña de los pies, que si llora en público, que si todo esto, mientras que él representa la hombría, representa los valores, representa la dignidad que se ha perdido. Al final, usted míralo como quiera. Ambos están tratando de vender un evento que en principio no despierta tanto interés, pero que sin duda vive o muere por lo que ellos pueden hacer antes de que comience la pelea. Cuando cierren la jaula ya no se vende un pay per view más. Ya nadie va a comprar una pelea en el segundo asalto. Y quién sabe si para el segundo asalto ya esta pelea terminó. Yo siempre les dije que ellos iban a tratar por todos los medios de vender este combate para salvaguardar lo que en principio parecía perdido. Porque este evento yo sé que no despierte el interés de todos ustedes. Y muchos la van a ver, como lo voy a ver yo. Pero no es una pelea magna. De alguna forma, Strickland ha entendido que él tiene que remover todos estos elementos de emociones que vive el Last Time Bender para ver cómo en esta tarea de remover y de buscar problemas pueda sacar de paso al africano, al nigeriano. Va a ser complicado. Va a ser muy complicado porque Adesanya, cuando se pone en la tarea, es muy difícil de vencer. Pero yo quería hacer esta pequeña historia de por dónde viene Strickland y por dónde viene Adesanya. Porque para mí es un contraste muy marcado que tiene que ir mucho más allá con culturas, con razas y con crecimientos o religiones. Es un contexto tan diferente entre alguien que nació en África pobre en medio del bullying y alguien que nació en una nación rica, pero nació en una familia muy complicada, una familia llena de problemas y llena de dificultades que lo marcaban para bien o para mal. Al final, todo lo que estamos hablando queda, una vez que cierran la puerta de la jaula, fuera. La pelea, de la pelea les voy a hablar en otro momento. Pero quería que vieras este contraste entre Strickland e Israel Adesanya. ¿Y qué te parece? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes, tu receta de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. Si te gustó, comparte mi video, comparte mi canal. Y si estás por aquí de casualidad, si te gusta, pues activa la campanita, suscríbete y sé parte de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!